Es un gusto encontrarme en esta segunda sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal Puebla Tlaxcala, Cholula, Puebla. Hay problemas comunes, retos comunes. Y es ahí en donde yo en verdad celebro la disposición de la gobernadora Lorena Cuellar, a quien le reitero, no solamente mi amistad, sino todo el apoyo y el respaldo que podamos hacer desde este humilde Estado para poder apoyar siempre el compromiso que tiene ella con su pueblo. Una mejor movilidad, un mejor espacio, un mejor acceso a los servicios públicos. La elaboración de este programa metropolitano Puebla Tlaxcala ha colocado a las personas en el centro de la planeación, siendo un reflejo de las necesidades colectivas bajo un enfoque social. Aquí no hay municipios grandes y pequeños. No hay ciudades y pequeñas poblaciones que tengan que ser tratados de manera distinta, más allá de las realidades de desigualdad que queremos combatir con estos instrumentos. Estos instrumentos, como bien se dijo ya, ponen a las personas en el centro, pero en el centro de sus ecosistemas. Y por ecosistema también hablamos de la parte urbana. Esta agenda en común contempla 21 estrategias, 48 líneas de acción y 89 proyectos metropolitanos que nos van a permitir atender la normatividad de armonización y actualización de un marco jurídico que nos va a ayudar, desde luego, a acceder a mejores servicios sociales básicos, a la movilidad, a la vivienda, al empleo, al impulso al sector agrícola, a la seguridad. Yo celebro que hombres y mujeres comprometidas con su pueblo estén aquí presentes. Por ello, es tan importante esta gran reunión y la firma de este convenio. Yo creo que nos podemos sentir como grandes mexicanos que empezamos a dar un primer paso. Y que hoy, de la mano de Tlaxcal, encabazado por la gobernadora Lorena Cuellar, podemos tener un gran compromiso con las siguientes generaciones. Este programa metropolitano Puebla Tlaxcala es un modelo de planificación normativa, innovador, político y negociador, que se caracteriza por planificar desde una posición descentralizada, promoviendo la participación social. Una vez que se registre, todos los acuerdos que están ahí, todos los proyectos y las estrategias se hacen vinculantes y empezamos un trabajo arduo también de gobernanza con la zona metropolitana. Si están de acuerdo con estos puntos que tomamos en este momento, les pido levantar la mano en aprobación. Tenemos ya la aprobación el día de hoy de este programa metropolitano de la zona interestatal Puebla Tlaxcala. Hoy tenemos de manera inédita consolidada esta hermandad que sin duda traerá grandes beneficios para ambos estados. Gracias. 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 Gracias.